La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería ha acortado dar cumplimiento a la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anulando la concesión del Servicio Público Municipal de Cementerio, Estanatorio y Crematorio de la Ciudad, al tiempo que se aprueba en el mismo acto el inicio de los trámites necesarios para la resolución y liquidación del contrato con la mercantil adjudicataria de la concesión de este servicio, ASV Funesur Sociedad Limitada. Además, se ha acordado iniciar un nuevo expediente administrativo de contratación del Servicio Público Municipal del Cementerio, Estanatorio y Crematorio por el procedimiento de urgencia por tratarse en este caso de un contrato cuya celebración responde a la necesidad inaplazable por razones de interés público. En paralelo a la adopción de este acuerdo, la Junta de Gobierno local ha aprobado la continuidad en la prestación de este servicio a la empresa ASV Funesur Sociedad Limitada hasta una nueva adjudicación de dicho contrato. Justifica esta decisión el equipo de Gobierno en, de un lado, la necesidad de adoptar medidas que garanticen por parte del Ayuntamiento la continuidad de la prestación del servicio público del cementerio de carácter esencial, así como los de tanatorio o crematorio que venían prestándose hasta la fecha por la mercantil ASV Funesur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!